Esta es una producción exclusiva de DJs Pedro Morales Dicen que soy un reventado, sin camino, sin brazos Dicen que soy perdido, ¿tú qué crees? Dicen que soy alucinado, fuera de realidad Todo ese relativo amor, no lo ves No escuches más, solo ámame No pienses más, sí, ámame No te preocupes por lo que digan los demás Muérdeme un labio, ámame Cálame el pelo, ámame Ámame hasta con los dientes Ámame hasta que te vienes Pero ámame Ámame Dicen que soy medio tocado, pero soy lo que soy Si al mundo no le gusta Que no le gusten Solo me ve en el escenario Y no entienden quién soy yo No saben lo que pienso No saben lo que siento No escuches más, solo ámame No pienses más, sí, ámame No te preocupes por lo que digan los demás No es de mi labio, ámame Ámame, cálame el pelo, ámame Ámame, ámame hasta con los dientes Ámame hasta que te vienes Pero ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Ámame, ámame Ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Ámame, ámame, ámame Todo ha pasado, algunos días Todo ha cambiado, con tu partida Hay platos sucios, en la cocina Y un perro triste, que no te olvida Hoy me doy cuenta, que me haces falta Y me pregunto, que pasaría Si de repente, tu te marcharas Para siempre, en mi vida Soy un desastre cuando tu te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Y estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones se romperan mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta, que me haces falta Y me pregunto, que pasaría Si de repente, tu te marcharas Para siempre, en mi vida Soy un desastre cuando tu te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre, soy un desastre y no entiendo lo que pasa Y estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones se estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre sin ti Puedo salir, con unos y con otros Si pasas de mi, te olvidas de mi Te alarmas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son, dos verdes bofetadas Si los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez De burlarte de mi, te produce placer Y buscas el amor, con todos menos conmigo Pero yo sé, que dentro de ti Esa clase de amor, no echa raíz Y te sale mal, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez De burlarte de mi, te produce placer Y buscas el amor, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mi Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Tus ojos fueron esa noche, un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo, y eso no sucedió No sucedió Y lentas fueron esas horas, esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Los ojos fueron esa noche, un destello de amor Un destello de amor Un destello de amor Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Tratabas de decirme algo, y eso no sucedió Y lentas fueron esas horas, esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Porque si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Como la música en el oído Llamarás, tarde o temprano Llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Algo me pasa, no consigo dormir Tengo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va Ah, ah Detrás de su casa tú le hablabas de mí Le acorralabas, te olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ja, ja Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza Ja, ja Fueron promesas, cuentos de cristal Traje tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, oh, oh Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se hace triza Besos de ceniza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza 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 Y no quiero olvidarte Tal vez tu regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tu siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh 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 oh... Y no quiero olvidarte Tal vez tu regreses Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo oh 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 oh... Nadie así te conoce Desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses De aquí yo estaré, vencerando tu amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses De aquí yo estaré, vencerando tu amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Era mitad del verano en un rincón junto al mar Y yo soñaba en la playa con el hombre ideal Tenía tantos galanes, loquitos todos por mí Atletas esculturales para poder elegir Pero en flechazo tardo en llegar Un chico tignido algo especial Ojos azules me enamorarán Tímido, búscate Pítome copa en el mar Tímido, atrévete Y ahora podemos quedar Tímido, mírame Siempre te empiezo a gustar Tímido, quédate Voy a dejarte escapar Hubo una fiesta esa noche y apareció con un frac Yo me mordí a los labios ¡Qué padre, qué tal! Tímido, tímido Tímido, tímido La luna nos sorprendió en el mar Un solo beso y fue fatal Se convirtió en estatua de sal Tímido, búscate Invito una copa en el mar Tímido, atrévete Y ahora podemos quedar Tímido, mírame Sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate Voy a dejar de escapar Tímido, tímido Tímido, tímido Tímido, búscame Tímido, atrévete Tímido, búscame Tímido, atrévete Tímido, tímido Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía De la gente y los puestos, pronto tú me seguías ¿Qué detuviste a mi lado? A ver qué cara ponía Me compraba una cruz, un pantalón de mezquilla Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger ¿Qué rato qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, no aceptas discos y jeans Entre cuadros y revistas, no aceptas discos y jeans Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Lava fuerte la lluvia y el auto no encendía Paramos en un café y ya la chispa prendía Sé que fue en un bazar, un sábado al mediodía Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato qué vas a hacer, vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, no aceptas discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, no aceptas discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, no aceptas discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar 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 Cuando salgo a cantar, te veo ahí Te miras y yo me pongo a tiblar Te salgo a buscar y nunca te encuentro Siempre te vas y yo grito Siempre preso una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Siempre preso una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan ¡Ay, ay, ay! Te busco aquí, te busco allá Y no sabe nadie nada de mí No tengo más ganas ni de cantar No quiero ensayar y yo grito Siempre preso una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Siempre preso una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! Cuando salgo a cantar Te veo ahí Me miras y yo Me pongo a tiblar Me salgo a buscar Y nunca te encuentro Siempre te vas Y yo grito Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Y nunca lo puedo encontrar Quien me ofrece una solución Para arreglar mi situación Me he enamorado de un pan Me he enamorado de un pan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!